Bienvenido a las noticias de la semana en autodinámico, entérate de la información más relevante de la industria automotriz en los últimos 7 días. Para conmemorar los 20 años de existencia de Golf R, una de las ediciones más deportivas del exitoso hatchback, Volkswagen ha presentado una versión bastante especial. En el exterior del vehículo podemos encontrar algunos elementos provenientes del paquete estético R-Performance, como el spoiler trasero, las carcasas de espejos terminadas en negro brillante, el uso de emblemas a lo largo y ancho de la carrocería y unos rines de 19 pulgadas en doble tono. Y dentro de la cabina añade asientos revestidos en cuero de napa, más emblemas R y algunos insertos de fibra de carbono real en el tablero y en los umbrales de las puertas. Pero no todos los cambios son visuales porque esta edición del Golf R también incorpora un sistema de torque vectoring así como diferentes modos de manejo entre los que destaca por supuesto el modo drift. En total, este vehículo es capaz de producir 328 caballos de fuerza desde un motor 4 cilindros turbo cargado de 2.0 litros de desplazamiento, convirtiendo en el LR más poderoso de la historia sin contar el R32 que montaba el famoso VR6. Su venta comenzará a mediados de este año. Aunque su diseño fue filtrado hace apenas algunos días, Honda ha revelado las primeras imágenes oficiales de la nueva generación de CR-V y podemos confirmar que se trata del mismo vehículo. La fotografía frontal nos indica que el modelo incluirá una parrilla más grande con un patrón de tipo malla que parece ocultar un sistema de ventilación activa. Además, se incorpora un grupo óptico frontal más delgado con iluminación LED, un diseño simple pero agresivo, tomas de aire marcadas y líneas notorias. En la parte trasera se aprecia una evolución más que una revolución, pues se mantiene la silueta en boomerang de las calaveras pero con una firma luminosa más moderna y sofisticada. Y por último, gracias a esta imagen podemos confirmar que CR-V 2023 contará con una motorización híbrida y aunque aún no hay información confirmada, todo indica que será un 2.0 litros atmosférico apoyado por un sistema eléctrico. Renault Kwid llega a nuestro país con un rostro actualizado, un extra de equipamiento y más seguridad. Las primeras diferencias, como ya lo he mencionado, se encuentran en el exterior, pues ahora luce un diseño más moderno y propositivo. Integra una parrilla más amplia y faros divididos como se está haciendo costumbre en la industria, con iluminación diurna LED en la parte superior. También las calaveras han sido renovadas, los rines de 14 pulgadas rediseñados y se añadió una nueva pintura de color azul metálico al catálogo de colores. En el interior podemos encontrar una nueva pantalla táctil de 8 pulgadas con conectividad para Apple CarPlay y Android Auto, una pantalla LCD al centro del cuadro de instrumentos con nuevo aspecto y funciones, como testigo de cinturones de seguridad e indicador de presión de neumáticos. Se mantienen las conocidas 4 bolsas de aire, pero ahora todas las versiones del pequeño auto ofrecen control electrónico de estabilidad, frenos ABS, control de tracción y asistente de arranque en pendientes. Ya está disponible en la red de concesionarios Renault en México. Checo Pérez se convierte en el primer piloto mexicano en la historia en obtener el primer lugar en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, tras coronarse el día de ayer después de una carrera accidentada, lluviosa y muy entretenida. Carlos Sainz de la escudería Ferrari y Max Verstappen, compañero de Checo en Red Bull Racing, complementaron el podio. ¡Felicidades Checo! Otro modelo de Volkswagen que se encuentra en modo festejo es Touareg, que cumple 20 años de existencia y que se celebran con la presentación del Touareg Edition 20. En el exterior, la carrocería está terminada en un color especial denominado Mellow Blue, que se complementa con elementos en negro brillante, con unos ringes de 20 pulgadas con diseño exclusivo para la edición y con una serie de emblemas conmemorativos, por supuesto. Dentro de la cabina, las vestiduras son de cuero negro y cuentan con una serie de costuras contrastantes con patrones de diamante. Esta edición estará disponible con todas las motorizaciones del modelo convencional, incluyendo a la variante PHEV que entrega 375 caballos de fuerza y 442 libras-pie de torque, con un sistema de tracción integral y una transmisión automática de 8 cambios. No se vendrá en México, pero en los Estados Unidos tendrá un precio base de $82,700 a partir del próximo mes. Estas fueron las noticias de la semana en Autodinámico. Mi nombre es Juan Carlos Meucci y te invito a que visites nuestra página web y nuestras redes sociales para conocer aún más del mundo automotor.